Este sería el primer estado de Estados Unidos en prohibir TikTok. Existe la posibilidad de que el tiempo para el uso de TikTok en Estados Unidos sea limitado. El gobernador de Montana, Greg, ha declarado que la utilización de esta plataforma estará restringida en todo el estado, y aquellos que no cumplan con la nueva legislación, enfrentarán severas consecuencias legales. Montana se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos, en implementar una legislación que prohíbe el uso de TikTok. Esta ley, que entrará en vigencia el próximo año. Ha generado un renovado debate en torno al impacto y la seguridad de esta popular aplicación de video. Greg ha expresado su intención de salvaguardar los datos personales y privados de los residentes de Montana, del riesgo asociado al Partido Comunista Chino. Esta declaración fue realizada por el gobernador a través de su cuenta oficial en Twitter. Por consiguiente, Greg ha destacado que TikTok es considerada únicamente como una aplicación asociada a adversarios extranjeros. Por esta razón, ha instruido al director de información del estado a prohibir en la red estatal cualquier aplicación, que facilite información o datos personales, a dichos adversarios extranjeros. Esta ley polémica, surgida en un momento en el que algunos legisladores han solicitado una prohibición a nivel nacional de la aplicación, representa otro paso hacia la limitación de TikTok, cuya empresa matriz es la compañía china ByteDance. Estas medidas se han intensificado debido a las crecientes preocupaciones de seguridad en Occidente, relacionadas con la posibilidad de que la aplicación, sea utilizada como medio para promover propaganda en favor de China o recopilar datos de los usuarios. ¿Cuál fue la postura expresada por el director de TikTok para tranquilizar a Estados Unidos y al mundo? Él es banquero graduado de Harvard, Xiao Xiaoyi, se esforzó durante horas para mitigar una amenaza existencial para TikTok. La aplicación está luchando por sobrevivir a un ultimátum impuesto por la Casa Blanca, que exige que ByteDance venda la aplicación, para evitar su prohibición en Estados Unidos. Durante la sesión del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, los congresistas pusieron bajo presión a Xiao, interrumpiéndolo con frecuencia y limitando sus respuestas, así como su capacidad para resaltar la popularidad mundial de TikTok entre los jóvenes. Xiao afirmó ante los congresistas, ByteDance no es propiedad ni está controlado por el gobierno chino, sino que es una empresa privada. Además, agregó, creemos que lo que se necesita son reglas claras y transparentes que se apliquen a todas las empresas de tecnología en general. La propiedad no debe ser la base para abordar estas preocupaciones. Una posible prohibición sería un acontecimiento sin precedentes para una empresa de medios en Estados Unidos, dejando a 150 millones de usuarios mensuales, principalmente jóvenes, sin acceso a TikTok en el país. También se destacó que los 150 millones de usuarios en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, sobre los cuales el Partido Comunista Chino puede recopilar información confidencial y controlar, lo que finalmente vemos, escuchamos y creemos. En cierto momento, Xiao se vio obligado a admitir que algunos datos personales de los ciudadanos estadounidenses aún están sujetos a la legislación china, pero enfatizó que esto pronto cambiará. Xiao presentó un plan denominado Proyecto Texas, desarrollado por la compañía, con el objetivo de abordar las preocupaciones de seguridad nacional. Según este plan, el manejo de los datos de los Estados Unidos estaría a cargo de una división dirigida desde el propio país. Sin embargo, los congresistas expresaron dudas sobre la eficacia de este plan y consideraron que no evita que TikTok siga siendo vulnerable a China. El congresista demócrata Arren Soto afirmó, TikTok debe convertirse en una empresa estadounidense con valores estadounidenses y debe poner fin a cualquier conexión con el Partido Comunista Chino. La prohibición de TikTok en Montana ha generado diversas opiniones y reacciones a nivel internacional. Algunos países y personas expresan preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la posible influencia del gobierno chino, a través de la popular aplicación de videos. Por un lado, hay quienes apoyan la prohibición y consideran que es una medida necesaria para proteger la privacidad y seguridad de los ciudadanos. Creen que TikTok representa un riesgo para la seguridad nacional debido a su conexión con la empresa matriz china, ByteDance. Argumentan que la aplicación podría ser utilizada para recopilar datos personales de usuarios estadounidenses y potencialmente influir en la opinión pública a favor de China. Sin embargo, también existen críticas hacia la prohibición. Algunos argumentan que la medida es excesiva y limita la libertad de expresión de los usuarios de TikTok. Sostienen que no se ha demostrado de manera concluyente que TikTok represente un riesgo inmediato para la seguridad nacional. Además, señalan que la prohibición de una aplicación específica podría sentar un precedente peligroso y abrir la puerta a más restricciones en el futuro. A nivel internacional, otros países han seguido de cerca el debate y la prohibición de TikTok en Montana. Algunos países comparten preocupaciones similares sobre la seguridad de los datos y la influencia extranjera en las aplicaciones de redes sociales. Han considerado o implementado sus propias medidas regulatorias en relación con TikTok y otras aplicaciones similares. Por otro lado, hay quienes critican la prohibición de TikTok como un acto de proteccionismo digital y discriminación contra una empresa china. Argumentan que existen aplicaciones y plataformas de redes sociales de otros países que también manejan datos personales, pero que no enfrentan la misma prohibición. Consideran que la prohibición se basa en prejuicios y temores infundados hacia China. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a esta familia curiosa. Hasta pronto.